Yo quiero hacer dos preguntas, pero que valen un poco para todos, pero que además si alguien quiere intervenir, que lo haga. Eso es una cosa bastante informal. La primera es si el líder es fruto de la tendencia y de la evolución o si el líder es lo que crea la tendencia y la evolución. Esto es un debate, yo creo que no, porque normalmente decimos, oye, no tenemos líder con visión que podrían cambiar el mundo. Entonces el líder cambia el mundo o el mundo es que crea los líderes o ciertos líderes. Esto es un debate. Y luego, otra cosa que a mí me parece muy interesante es que todas las generaciones en la historia siempre hemos tenido momentos de dificultad en los cuales luego hemos salido y a través de inventos, los últimos ahora son tecnológicos, hemos dado la vuelta y el mundo ha ido adelante. ¿Cuál es? ¿Cuál es el way out en este momento para la sociedad, para el mundo? ¿Cuál es? ¿Es la sostenibilidad? ¿Qué es exactamente? Porque todo, ahora hablamos, tú, Juan, por ejemplo, has escrito un libro que en cualquier manera dibuja cómo tendría que ser el capitalismo, hablando en particular del mundo occidental, ¿no? ¿Cómo tendría que mejorar? ¿Qué hace falta para salir de esa situación y vivir una situación distinta? Empiezo yo, quizá. Sí, sí, a ti, estoy llamado a ti en causa. Muy bien. Bueno, yo creo que lo que planteas, que planteas dos preguntas muy amplias y sumamente interesantes, ¿no? Empezando un poco por la reflexión última. En el libro, yo le dedico un capítulo a algo que tú conoces bien, Pipo, y que, bueno, que hemos hablado todos en varias ocasiones, que es la importancia del propósito en la vida, ¿no? Y recojo un poco la experiencia de Japón, ¿no?, cuando en Okinawa, pues se analiza qué es lo que hace que las personas superen los 100 años y por qué es Japón y, en particular, alguna de las regiones de Japón, son lugares del mundo donde existe una mayor densidad de población de personas centenarias del mundo, ¿no? Y esa filosofía es también extrapolable luego al mundo de las organizaciones y al mundo de las empresas. Y también, probablemente, al mundo de los gobiernos y al mundo de las economías. Y lo que contestan todas esas personas, ¿no?, que superan la barrera de los 100 años, en muchas ocasiones es que tienen un ikigai, que tienen un propósito, una razón por la que merece la pena vivir y merece la pena luchar, ¿no? Creo que la sociedad global, de alguna manera, necesita encontrar un propósito también, un propósito colectivo, un propósito que nos una, una causa más importante que cada uno de nosotros, que cada uno de nuestros países, por la que merezca la pena luchar, por la que merezca la pena trabajar, por la que merezca la pena, de alguna manera, bueno, pues levantarse todos los días con ilusión, con pasión y al mismo tiempo que sea una causa que nos una a todos, una causa que haga que todos caminemos juntos. Porque probablemente otra de las cosas que necesitamos en el mundo del liderazgo como contrapartida o como contraposición a lo que ha ocurrido en el pasado, a eso que Santiago denominaba, pues también un poco el liderazgo carismático y del caudillo, el caudillismo, es liderazgo capaces de unir y capaces de construir consensos colectivos, capaces de unir además en un mundo y en una economía en la que la cooperación y el trabajar juntos es crecientemente importante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que necesitamos un propósito colectivo como sociedad global y creo que tenemos que construirlo y eso me parece que es muy importante para que todos trabajemos en la misma dirección, para que todos encontremos un propósito, para que todos recuperemos también la confianza en el sistema, la confianza en las instituciones y la confianza en el futuro, ¿no? Que de alguna manera, en muchas economías, en particular en las economías avanzadas, como decía al principio, una buena parte de la población, una buena parte de la mayoría social ha perdido su confianza en el futuro. Piensa que mañana no va a ser mejor que hoy y eso realmente es muy grave. Y solamente voy a hacer un pequeño apunte con relación a la primera cuestión que planteabas, ¿no? Yo creo que al final, obviamente, la sociedad evoluciona y una de las cosas que apuntaba también Teresa es que vivimos en un contexto extremadamente complejo. En el mundo de los negocios, y esto pues todos lo manejamos como concepto, ¿no? Se habla de contextos buca, ¿no? Contextos crecientemente volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Donde, además, la capacidad de adaptación es crecientemente importante. Y donde, además, hay una brecha de complejidad, porque los cambios, como estabais apuntando, se producen mucho más rápido de lo que ocurrían antes. Y eso hace que la capacidad individual que tenemos para enfrentarnos a esos cambios a veces se quede refagada, ¿no? Por eso, también en la línea de lo que decía Santiago, creo que es muy importante esa cultura que tenemos que recuperar todos de manera colectiva, de que tenemos que hacer un esfuerzo individual para estar preparados para enfrentarnos a los retos que la sociedad en el día a día nos plantea, ¿no? Y creo que los líderes, claramente, hoy se enfrentan también a esa brecha de complejidad en la que necesitan prepararse para estar en condiciones de afrontar esos cambios. Y también asumir la responsabilidad, no solo de adaptarse y crecer y evolucionar con la sociedad, sino también el rol y el papel de construir la sociedad, de hacer, de alguna manera, que construyamos entre todos un mundo mejor. Y creo que eso es parte del liderazgo. Por una parte, requiere adaptación, requiere vivir, requiere conectar con las empresas y organizaciones que son como seres vivos hoy, y al mismo tiempo conseguir que ese ser vivo, que esa organización, a través de la comunicación y a través de un propósito compartido y colectivo, sea capaz de transformar la realidad social y construir un mundo mejor, donde tengamos un propósito colectivo que nos une. Gracias, Juan. Teresa, damos la vuelta un poco como antes. Teresa, te quería preguntar, en estos foros, dentro de las instituciones políticas, aparte, decimos, en lo de desarrollar estos temas y tal, ¿tú piensas que existe una conexión real entre el pensamiento y la realidad y, sobre todo, la concretización de estas ideas, o es más política, decimos? Yo creo que, en general, este análisis que hemos hecho, en general se tiene bastante claro. Yo creo que la dificultad que se encuentran los líderes no son las recetas que tienen que aplicar, sino, en el caso, por ejemplo, de los gobernantes, es cómo ganar las siguientes elecciones si aplicamos las recetas que creemos que van a mejorar la vida de los demás. Entonces, ahí nos encontramos también con la cultura del cortoplacismo, de pensar incluso en el propio interés personal más que las siguientes generaciones y en esa vocación de servicio público hacia los demás. En ese sentido, echo de menos muchas veces en España también ese sentido de propósito común que apelaba también Juan, y yo eso lo he visto, por ejemplo, en la Unión Europea. El lema de la Unión Europea es United in Diversity, unidos en la diversidad. El lema, por ejemplo, de Estados Unidos es el pluribus unum, de muchos uno, las trece colonias primeras de Estados Unidos, que son, al final, un gran compacto unido, ¿no? Y, al final, en la Unión está la fuerza. Entonces, yo creo que hay que reivindicar todos esos principios, todos esos valores democráticos y liberales que tenemos en nuestra sociedad occidental, porque es la manera de combatir, defendiendo esos valores nuestros, el nihilismo en el que nos encontramos, y hacer frente también a otros sistemas que están irrumpiendo, como es la nueva era de China, la cual también nos sitúa en un nuevo paradigma. Y, en ese sentido, creo que también es muy importante reforzar lo que es la autoridad moral. La autoridad moral creo que va muy de la mano de la ejemplaridad. Yo creo que, en ese sentido, Cicerón decía que la ejemplaridad podía ir directamente de la mano, de lo que es la uniformidad de vida, tanto en tu propia casa, en tu día a día, cualquier persona. Todos estamos llamados a ser líderes, no solamente los gobernantes, y los grandes empresarios y los emprendedores, sino todos, y todos tenemos que apelar también a esa responsabilidad individual, y luego también en nuestro oficio, con ese propósito común. Claro. Yo utilizaría la palabra que tú has usado, que es el tema de responsabilidad, porque aquí el tema de la responsabilidad es muy importante. Y quería preguntarle a Santiago, considerando que tú te dedicas con la institución a crear nuevas generaciones capaces, evidentemente, de abordar la complejidad, de abordar este mundo en el cual estamos, pero sobre todo capaces de construir algo. Y utilizando también lo que decía Juan, es decir, lo de tener propósitos, un propósito vital, que finalizar, decirlo, darle un fin a lo que hacemos, a todo lo que hacemos, en particular la parte educativa, los estudios, por qué estudiamos, cuál es el objetivo que nos proponemos. Entonces, ¿tú qué tipo de mensajes con la institución quieres o estás dando la institución a estas nuevas generaciones? ¿Cuáles son las claves para que este mundo efectivamente pueda ser transformado en positivo? Bueno, quizá las universidades y en general las instituciones educativas tienen dos objetivos. Primero, formar a los estudiantes, a los participantes, en que sean empleables, pero también en que sean buenos ciudadanos. Quizá estos serían los dos objetivos, pero yo marcaría algo en línea con lo que antes comentaba Juan. Él hablaba de Japón como referencia, que es lógicamente una cultura enormemente sofisticada y donde efectivamente hay índices de longevidad altísimos. Nos vamos a encontrar en los próximos años, como Juan anticipaba, con muchas generaciones coexistiendo en los mismos países. De forma que las universidades deberían también plantearse la formación continua y la necesidad de, a las generaciones más adultas, más senior, continuarles formando en todo lo que son las habilidades, por ejemplo ahora habilidades digitales, para que continuaran siendo empleables y buenos ciudadanos. Si pensamos ahora en los problemas cross-generacionales que nos encontramos, gran parte del electorado de algunas opciones populistas puede estar más en los núcleos senior de las poblaciones que están desenganchadas y desenganchadas, quizá porque tampoco se sienten partícipes de ese propósito común que comentaban Juan y Teresa, que no comparten tanto el ideal, por ejemplo, de sostenibilidad, que es algo tan necesario y tan perentorio. Por lo tanto, primer objetivo de las universidades es continuar haciendo que las generaciones más senior sigan estando en el mercado activas y también interactuando con el resto de los ciudadanos. Y en relación con los jóvenes, yo lo que percibo ahora mismo en los que entran en la universidad es que son personas ilusionadas, resilientes. Yo creo que este año ha sido un test tremendo para todos los graduados que les ha hecho buscar todo tipo de opciones, por supuesto con un porcentaje de emprendedores mucho más alto que en ocasiones ordinarias con muchos freelancers, muchos autónomos. Y eso demuestra que las nuevas generaciones tienen esa ambición por cambiar el mundo para mejor, tienen ideales mucho más arraigados que quizá las generaciones más acomodadas, las del baby boom, y quieren lógicamente transformar el mundo para mejor. Yo creo que esa es una razón para la esperanza, pero posiblemente donde tengamos deberes pendientes sea en reciclar y en formar a las generaciones más adultas que vamos a vivir. Según dicen los biólogos, los sociólogos, vamos a vivir por encima de los 100 años y lógicamente el sistema no se sostiene con todos los mayores de 67 viviendo de las pensiones. Por lo tanto, yo creo que tenemos, y ahí hay una asignatura pendiente muy importante que nadie quiere abordar, que es tabú, que es el reciclaje y el aprovechamiento. De la experiencia también, de la experiencia también. Sin duda. Perfecto. María, tú como observadora, yo le decía antes a Teresa, bueno, todo el mundo habla de un mundo mejor, de que se tiene que hacer esto, que se tiene que hacer este otro, como por ejemplo cuando se habla de diversidad, porque todo el mundo se llena de palabras, el mundo de la política también. Tú como observadora, siempre como periodista, ¿qué tipo de sinceridad tú ves en esto? A ver qué me vas a dar pregunta. Porque muchas veces se habla mucho más de lo que luego realmente se realiza, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sinceridad? Y también, ¿qué es que retrasa esta...? Que parece que todo el mundo está convencido, ¿no? Bueno, a ver, estamos en un momento, Pipo, tú lo sabes, que has participado en ese libro que escribí hace no mucho, en el que yo digo o mantengo que la mentira se ha institucionalizado y se ha hecho de la mentira el hábitat natural, hasta el punto de que sorprendentemente la mentira parece que no penaliza políticamente. Quiero pensar, quiero pensar, porque soy una idealista, que eso llegará a un punto en el que dejará de ocurrir, ¿no? El movimiento se demuestra andando, y esto da igual que seas un líder o seas un currito de a pie. Las cosas son así, ¿no? A mí sí que me gustaría decir que creo que el liderazgo no es una ciencia exacta, pero sí que es muy democrático, ¿vale? Yo creo que las personas muchas veces no se levantan un día, Pipo, y deciden que quieren ser líderes, ¿no? No, sino que el entorno que tienen, la gente que les rodea, ven algo especial en esa persona, la detectan como si fuera un mirlo blanco, ¿no? Y la designan como un líder, ¿no? Si parece una vaca, si muje como una vaca y da leche como una vaca, pues va a ser que es una vaca, va a ser que es un líder. Y yo creo que muchas veces se nos olvida, que lo dice Juan en su libro, que la cooperación humana es el cemento más potente, ¿no? Y yo creo que muchas veces se nos olvida que el ser humano somos, sobre todo, emoción, emociones, ¿no? Suele haber una frase por ahí que suele decir que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Y yo creo que el líder tiene esa capacidad de mover algo por dentro a los demás, de hacerles vibrar, de hacerles sentir, ¿no? De hacerles sentir especiales. Y esa es una cualidad, es un don que no todo el mundo tiene.